Hola, muy buenas tardes, les saludo la señora Rebeca, como siempre con un pequeño vídeo más y todos sean muy bienvenidos a mi canal, que el Señor los bendiga grandemente y hoy te traigo un vídeo de cómo curar o proteger una prenda nueva, ya sea una camisa o un pantalón de mezclilla o lona, como tú le llames y pues como pueden ver, yo tengo un poco de agua tibia, no está tan caliente para yo poder meter mi mano y va a ser este pantalón el cual yo voy a proteger de que le de todo el uso que pueda a mi niño y no se le vaya el color esto yo siempre lo he hecho y me ha funcionado, los pantalones han llegado a estar hasta rotitos y no se le da el color y pues bueno, comenzamos con quitarle la etiqueta y lo que vamos a utilizar va a ser vinagre del que tú quieras usar este pues es vinagre de manzana, puede hay de otras, pero no sé cuáles tantos hay, pero yo utilizo este de manzana y siempre funciona puedes echar una buena cantidad y me disculpas porque trae otro protector puedes echar una buena cantidad al agua y una buena puñada de sal toda la que se pueda porque esto va a ser que que la pintura o tinta o no sé cómo se le llama lo que le ponen a los pantalones de mezquilla el vinagre con la sal hará que no salga tan fácilmente y no va a salir porque yo lo he hecho de hace muchos años y me ha funcionado entonces vamos a revisar que no traiga, que no traiga más papeles por allí y vamos a diluir bien el vinagre con la sal esta agua está un poquito tibia no tiene que ser tan caliente, simplemente un poquito tibia para que se deshaga rapidito la sal y vamos a meter el pantalón esto lo puedes dejar por una noche trata de la manera de que se me está bien que entreme bien todo el agua porque ya tiene ni nada de pensar y lo puedes dejar ahí bueno yo no te voy a decir mira cómo quedó porque esto pues esta mañana va a lo voy a sacar de acá le paso agua pura para quitarle el vinagre con la sal porque ya en toda la noche ya hizo su trabajo y pues si yo te lo digo es porque yo lo he hecho muchísimas gracias por el apoyo que el señor te bendiga grandemente a donde quiera que estés y pues espero que este video te sirva para en el futuro cuando compres tus prendas pues puedas sumergirlas en el agua con sal y vinagre para que no se te destiñan tan fácilmente y así te duren como nuevos muchísimas gracias y nos vemos en la próxima y así nos vemos en la próxima